En cuanto me pidan la renuncia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pienso irme a mi casa a descansar tantito, porque esto ha sido muy cansado, ya lo hago a ver qué hago, adelantó Mario Di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con Ducef. Consultado por este diario rechazó la posibilidad de formar parte de la próxima administración o incluso continuar al frente de ese organismo. Una vez que concluya el sexenio se tomará unas vacaciones, y su futuro en el corto plazo, especula, podría estar en la Academia, la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Hacienda, o bien, en el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, que también pertenece a esa instancia legislativa, del proceso de transición con quienes se encargarán de la Conducef, Di Costanzo dijo que se mantiene de forma institucional. Estamos teniendo las reuniones, les estamos explicando qué hacemos y, el proceso, es terso, como tenemos el mandato del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, comentó. Di Costanzo fue secretario de Hacienda en el gabinete legítimo que conformó Andrés Manuel López Obrador después de poner en duda lo resultado de la elección presidencial de 2006. No obstante, años después Di Costanzo se incorporó a la administración del presidente Enrique Peña Nieto como ombudman financiero. El titular de la Conducef aún no tiene una nueva oferta laboral, y asegura que se mantiene concentrado en el encargo que terminará el 1 de diciembre. Estoy centrado en terminar el trabajo Todavía tenemos tiempo para defender a los usuarios, particularmente en el caso del seguro de separación individual, en el que la aseguradora Metlife se niega a pagar la póliza de ahorro a 54.000 servidores públicos, monto que asciende a 75.000 millones de pesos. No hay ninguna razón o circunstancia para que no le devuelvan o le pichicateen el dinero Los invitamos a presentar la queja con la Conducef para que asuma el caso. Di Constanzo presentó ayer el nuevo portal de fraudes financieros, que informará cómo operan los defraudadores, y dónde los usuarios afectados podrán reportar sus casos. ¡Gracias!